Al mirarte a ti Cuando te miro chiquita, la sangre se me disloca El corazón se me agita y no sé por qué Con tu bonita sonrisa, león y marfil Anda dime por favor, que me adueño de tu amor Si tú no sé qué, que me mata Porque con esa dentadura de marfil me vas a porter No, 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 no No pases por aquí, por mi lado, porque ¿Por qué te voy a agarrar? No sé qué, que me mata No sé, no, 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 no No sé, no, 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 no Con tantas ganas como tú no puedo coger Oye, la primera que agarre, que lo digo esa es Oye, no sé, no, 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 no No sé, no, 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 no ¡Al cantar! Porque será Porque será ¡Al cantar! 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 No me hagas gritar cosa buena Si tú no sé que no sé por qué Sobre estás el hilo que rompo me pongo Si tú no sé que no sé por qué Te tanto llamaste por la calle cuando pase Si tú no sé que no sé por qué Si tú no sé que no sé por qué Si tú no sé que no sé por qué Si tú no sé que no sé por qué Si tú no sé que no sé por qué Si tú no sé que no sé por qué Eso fue para ti nada más Si tú no sé que no sé por qué Te tanto mi gato también será Si tú no sé que no sé por qué No sé qué, que no aguanto, sé que no sé, pa' qué Todita la vida te encantaré